Buongiorno, banchortianos, el día de hoy estamos llegando a Roma, este es nuestra última estadía Recuerda que el código de Airbnb está abajo en la descripción para que tengas un descuento cuando tú vayas de viaje Y el día de hoy vamos a ir al supermercado para comprar provisiones para estos días Así que dime en los comentarios qué te gusta, qué no te gusta, para saber qué comprar y qué no comprar Y para ver qué podemos cocinar o si encontramos cosas raras Y ahorita vamos al super, ¡vamos! ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Qué milagro? Por si no sabes, si apenas vas llegando al viaje, estamos en Roma y te estás quedando en un departamento conmigo Así que venimos al supermercado porque tenemos que encontrar provisiones y cosas para comer aquí Así que acompáñame a ver qué cosas raras encontramos y vele dando like al video No le quiero hablar a mi crush porque me da pena o ni Vean estas barritas de desayuno de Nutella, no recuerdo haberlas visto antes y se llaman Nutella Be Ready Nunca las había visto, según yo A mí me da pena bailar porque estoy bien tronqui Las orejitas, obvio ya las conocemos, pero vean estas, parecen como faldas Nunca las había visto, es como un pastel tradicional, pero vean, parecen como faldas y están huecas de abajo La verdad este es uno de los supermercados más grandes que he visto aquí en Italia Así que vamos a aprovechar, seguro vamos a encontrar varias cosas interesantes Aquí te dan guantecitos para poder elegir la fruta Ok, olvidé que tú aquí tienes que poner tu fruta para que te digan cuánto cuesta Entonces aquí la ponemos, luego le picamos al 22, si mal no recuerdo Y tenemos la calcomanía que nos dice el precio y el peso ¡Listo! Tenemos todas estas carnes frías, que seguro vamos a llevar una de estas para hacernos un sándwich Creo que esto sería buena idea Sí, creo que vamos a llevar estos de aquí, se ven bastante bien Vamos a llevarlos Aquí sí están obsesionados con las aceitunas Ya viste todas las opciones que hay Obviamente en el super hay toda una sección de pasta fresca Quesos hasta para un año ¡Uy! Se me antoja demasiado este queso O sea, la neta no sé cómo se come O sea, estoy seguro que ya lo he probado, pero no, nunca lo había visto así en el super Y se me antoja mucho, aunque parezca que está como derretido Vean esto, es como, parece una papa Obvio no es una papa, ¿o sí? No, dice cramosa afumicata, no sé qué sea ¿Alguien sabe qué es esto? Seguro es un queso, ¿no? No tengo idea, parece como una papa con una cinturita Habrá que checarlo en internet, pa' ver si es cierto Creo que tenemos que llevar unas de estas para el atún Vamos a llevar una coca cero sabor limón Venden Pringles Spicy Hot Y siempre salen en llamas y fuegos artificiales y explosiones Pero nunca me han picado, nunca en la vida Vean esto, son como sabor cacahuate Son como chetito sabor cacahuate Estos de aquí obviamente son nachos Y estos también son nachos y se llaman tortillas Y obvio traen un güey con un sombrero y bigotito Tengo que aceptar que me gustan los diseños de estos Por ejemplo, esta palomita es una ovejita Este nacho que parece como un dorito 3D En realidad es el pico de un tucán Este de aquí es la sonrisita de un ratoncito Pero en realidad es un cheto Wow, estos chetos se ven muy finos Parecen una botella de champán Estas papitas se llaman Amica, date cuenta Y estas parecen un sombrerito Así que ya tiene sentido que usen la forma de las papitas Para el diseño de la bolsa Wow, a la paquita ya le está yendo muy bien Ya tiene sus propias papas por acá Marcapata Hay unas galletas que se llaman chocograno Que son como rollitos Esto nunca los había visto Es como un rollo de trigo con chocolate Estos flamingos en realidad son galletas de chocolate Estas cosas para hacer burbujas en realidad son galletas Estos no son globos, son galletas Wow, ¿por qué esa bicicleta va tan lento? Porque esas llantas están hechas también de galletas Mamá, no veo nada Es que no son lentes Son galletas Aquí nada más abriéndole las patas a las galletas Mi nutriólogo me dijo que comiera más vegetales Así que compré estas naranjas A comparación de Estados Unidos Aquí solo hay un sabor de Oreo El original Vean esto de aquí Es como un pan grueso de pizza Pero es neta un pan Y solo lo de arribita es como pizza Aquí casi no hay mascotas de cereales Más que este chango que está en dos En Coco Pops De hecho hay tres tipos de Coco Pops aquí Hay estas de chocolate Estas verdes que no sé qué son Y estas rojas Aquí no tienen al Tucán Sam Tienen a un unicornio en los Fruit Ducks Eso sí que está raro, ¿no? Tal vez saben diferente No sé si probarlas o no Lo voy a pensar estos días Y tal vez lo probemos Vele dando like al video Y dime en los comentarios Si ya habías visto A esta mascota italiana De los Fruit Ducks Ok, vine buscando esto Pero encontré esto Yo quería mostaza Y hay curry Así que vamos a llevar curry A ver qué tal está Vean todas las opciones Que hay de salsa de tomate Obviamente porque estamos aquí Esto sí que nunca lo había visto Vean eso Es mini, 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 mini Pizzitas Con un solo peperoni Porque solo les cabe una Y se llaman pizzete Como cuando no te estás quieto Esta té Hay esta té verde Hay esta té pesca Y hay esta té de teinato O sea, esta té detenido Ve esto Hay una Fanta azul Y es sabor limón Esa nunca la había visto Aquí como venden el pan Sin orilla Y son como estas barritas Y este de aquí Tiene aceite de oliva Pero vean Hay toda una sección De pan blanco Sin orillas Aquí tenemos La sección del atún Que la verdad No tiene mucha opción, ¿eh? Aquí solo tienen Con aceite Con agua Y listo Casi todos son de esa marca Que es rosa Que se llama Río Mare Qué raro, vean Esto es una lata Y ya tiene cuscús Qué extraño Y este ya tiene arroz Como cuando es tu primer día De clases en inglés Y te tienes que presentar Y te llamas pan Am pan Oye, y a mí ¿Qué me importa? ¿Qué tipo de sangre es la harina? ¿Tipo? Wow Vean todos estos sándwiches Esto es el paraíso Hay de atún con mayonesa Hay de atún con huevo Hay de jamón con espinaca A lo poco que sé No sé mucho de esto Pero según yo Esto es más grasa Que carne, ¿no? O sea, vean esto Todo esto es grasa Y solo lo de en medio Es carnita No sé mucho de esto Pero según yo Y esto Pues sí es más carne Que grasa Y esto es mucha más carne Que grasa Pero esto no es un insulto Corríganme si estoy mal Wow El paraíso de las cosas fritas Hay alitas Hay pollo Hay croquetas Estoy salivando Pero no voy a comprar Nada de esto Es demasiado frito Uno de estos blancos Uno rojo Roso Perdón Y uno verde Y uno de estos De chocolate Sí Buen día Benchortianos El día de hoy Estamos aquí en Italia Y nos vamos a teletransportar Por varios restaurantes Porque vamos a pedir pizza Y muchas otras cosas más Para comer Porque sí Si vienes a Italia Tienes que comer pizza Aquí en Italia seguro Las pizzas son muy diferentes A México Porque ya estamos acostumbrados A ponerles de todo He visto pizzas con chorizo He visto pizzas con Nutella Aquí nunca he visto una pizza con Nutella Entonces vamos a ir a la calle Vamos a salir a explorar Y vamos a encontrar Qué tan deliciosas Son las pizzas italianas Están listos Espero que tengas hambre Porque vamos a comer Bastante Vamos Aquí muchas de las pizzas Son individuales Entonces yo creo que voy a pedir La Castello Que tiene tomate Queso Y salami Se ve bastante buena También hay otras opciones Que son Pues obviamente la pasta He visto que hay muchos starters Que son queso Y carnes frías También hay paninis Aquí los paninis Y los sándwiches Son cosas diferentes Los pequeños sándwiches Son estos que no tienen orilla Pero el día de hoy Vamos a pedir pizza Esta bebida de aquí Nunca la había visto Antes de este viaje Se llama Bellini Y como he visto Es tradicional O no sé si la han vuelto Tradicional últimamente O qué onda Pero trae Prosecco Que es como vino blanco Y trae durazno Se llama Bellini Así que si alguna vez Están por acá O la quieren crear ustedes mismos Solo es Prosecco Y jugo de durazno Y está bastante buena ¡Alobos! Fíjate Como Dios nos iluminó Descantar Todo Y venir A la hora A protear Dime que no Esta es una pizza Con champiñones Queso y tomate Esto de aquí Es tortellini Que parece ser una pasta Rellena Que tiene pana Que creo que es un tipo De queso o crema Y también tiene prosciutto Que es el jamón italiano Y esta es una pizza Con salami Queso y tomate Que se ve bastante bien servida Es delgadita Las pizzas aquí en Italia Son mucho más simples Que en México Los pedazos de salami Son enormes Comparada con las pizzas En México Aquí son gigantes Los pedazos de salami Y allá te dan unos pedacitos Mucho más pequeños No sé que tenga adentro Pero se ve muy buena La crema Creo que trae carne adentro Es una de las mejores pastas Que he probado Creo que viene rellena De carne La crema está muy buena Y aparte Trae prosciutto arriba Así que Tidan tortellini Con pana Y prosciutto Si vienen Este de aquí es un spritz Este tiene limón Tiene soda Y tiene vino blanco Y este es el aperol spritz Que tiene aperol Que es normalmente naranja Que es una bebida De aquí de Italia Tiene prosecco Y tiene soda Esta es una de mis bebidas favoritas Antes no la podías encontrar en México Pero he visto últimamente Que sí puedes encontrar aperol en México Solo que no mucha gente sabe prepararlo Y no lo encuentras en todos los bares Pero gracias a la globalización Ya está en todas partes Pero hubo mucho tiempo En el que si querías probar Un buen aperol spritz Tenías que venir a Italia Este fue el postre que pedimos Que se llama Dolce Bari Yo pensaba que eran dulces variados Pero no Es como crema Trae pan Es pastel Y en medio trae crema Y aquí trae piña Y aquí trae otra fruta Y luego trae chocolate arriba Entonces solo sé que es muy dulce Y esto parece chocolate abuelita Entonces vamos a probarlo Es como un pie Combinado con un pastel Con crema Con chocolate Con el chocolate en polvo Sabe buenísimo Ya supe todas las instrucciones Y luego aquí Ajá 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 Chau 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 Gracias por ver el video.